El show de la buena música, con su lluvia de talento, talento que ya conoces, con las voces que ya disfrutas y la buena música, un ambiente familiar. No te lo puedes perder. Show de la buena música, sábado 6 de mayo, desde las 6 pm, hora California. Sum ID 9099097777. Password 1914. Transmitimos en vivo por YouTube. Show de la buena música. Suscríbete al canal y comparte este anuncio.